De visita a las instalaciones de enlace televisiones sube el cantautor del género romántico John Freddy Díaz quien se encuentra promocionando en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio su nuevo sencilla titulado Las Ganas Yo me dedico a la música hace ya más de 12 años creo, no he hecho bien las cuentas Estudié música en la UIS, licenciatura en música y pues ya ahorita soy licenciado La guitarra me ha acompañado como desde los 14 años y bueno con ella he hecho la mayoría de mis canciones Anteriormente tenía otra guitarra pero pues ahora esta es la que me acompaña siempre en los conciertos Mis canciones normalmente son románticas, se mueven así en géneros como la balada, la bachata Y canciones mías compuestas tengo más o menos unas 30, unas 30 canciones Grabadas, grabadas tengo tres, tres que se pueden escuchar en Youtube Y las otras pues están en proceso de grabación para el próximo disco que esperamos salga el próximo año Durante varios años a ese artista lo acompañan a sus diferentes presentaciones su guitarra Díaz ha compuesto más de 30 sencillos musicales Nosotros trabajamos con Población Vulnerable, es un programa que se llama Música para la Reconciliación Trabajamos con estos niños entre semana, toda la formación musical, también psicosocial Y pues estamos presentes ahí para toda esa formación con ellos Mi idea es poder hacer una maestría el próximo año también Entonces pues vamos a ver cómo se va organizando todo para que se dé Por medio de su talento John Freddy busca nuevas oportunidades musicales en Barranca Bermeja y la región Además en las plataformas digitales se encuentra disponible más de tres sencillos románticos Vencimiento, no me voy a esconder cuando el tiempo se desgaste en lo que se ve el comienzo